Y cerveza y armas. Es mi tienda favorita. Oye, voy por un Slurpee de licor de malta. Cruza la calle y tráeme unas papas a la parrilla. Uh, ¿me das el cambio? Claro que no, idiota. Es un billete de 10 dólares. Mejor tráeme mi cambio. Sí, da caño. ¿Qué hay de nuevo, perro? Puto y lindo. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, mondatino? ¿Dientes? Dije, ¿hay algún puto problema? Ah, sí, sí. Aquí está tu problema. Aquí está tu problema, ¿eh? De acuerdo, juguemos un jueguito. Aquí está. Dije, ¿hay algún puto problema? U-R-S-S. Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo. ¡Acelera! ¡Acelera, tonto! ¡Acelera! Voy a ser mi Hiroshima y Negrosaki. ¡Rápido, rápido, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Pagarás y no vuelvan! ¡Cerdón!